... Ok, tercero... Bueno, pues nos encontramos en Turre... ...hoy, día de San Antonio... ...dime... ...están ahí hablándome... ...estamos en directo en 3, 2, 1... ...ahí lo tenemos, estamos con el Lorca... ...repetimos... ¡Bienvenidos a la Villa de Turre! Nos encontramos en Turre cuando hoy es el día de San Antonio... ...día 13... ...13 de... ...13 de... ...13 de... ...se me ha ido... ...eh, ¿cómo se llama exactamente? Bueno, esto se llama Gruchaca... ...los ayuntamientos que colaboran son los de Turre, los de Garrucha... ...y bueno, le pusimos Garruchaca por decisión prácticamente común de ellos... ...de los dos ayuntamientos y... ...y así se llama. Venga, vamos a animar un poco al equipo... ...vamos a animar un poco al equipo... ...venga, vamos, vamos... ...el nombre de Turre... ...se habrá oído fácilmente... ...en 100 sitios que yo he llamado personalmente... ...muy bien, muy bien... ...100 sitios yo habré llamado para conseguir 32 equipos... ...habré llamado fácilmente a 100 equipos de España... ...¿y dónde está eso? ¿Dónde está eso? Pues al lado de Mojaca... ...pues mira, tenemos identidad propia... ...aquí estamos en Turre, en el Levanta almeriense... ...la explicamos bien... ...estamos con un equipo que me parece que viene de dónde... ...de Madrid... ...lo tienes... ...estamos grabando... ...estamos grabando... ...estamos grabando... ...dónde vas... ...tú, siéntate ahí... ...siéntate ahí... ...hombre, te vas ahí... ...bien... ...sí, ¿no? ...ahí está... ...pero vamos a repetir otra vez... ...venga... ...bien... ...está... ...corten, corten... ...estamos con... ...el Kini Turquitano... ...Jandú Jan Paez... ...bien, esto... ...tiene que ser todos los fines de semana... ...o toda la semana un par de veces... ...es decir, ¿cómo se organizan para los entrenamientos? ...bueno, no sé, ¿verdad? ...jajaja... ...preciosa... ...no me tiran del micro... ...entrenamiento en las mamás... ...el... ...Levante... ...Levante Unión Deportiva... ...equipo... ...quinte... ...quinte... ...bien... ...estamos tirando del cable... ...vale, vale... ...no, pero es la línea azul, ¿eh? ...la línea azul... ...vale, es cierto, es verdad... ...estaba metiéndonos en el campo... ...no, para regañar... ...viernes, ¿no fuiste al cole? ...vaya tela, vaya tela buena... ...de dónde, ¿de qué zona? ...de, de... ...del noroeste... ...¿dónde está el noreste? ...pues... ...en la región de Murcia... ...vienen de todos los sitios... ...vienen de todos los sitios... ...¿cómo os llamáis vosotros? ...almantur... ...almantur... ...y venís de...? ...almantur... ...pero, si os ponéis tan cerca... ...creo que no salimos... ...¿salimos? ...apretamos o no... ...apretamos o qué... ...Javi, apresta, Javi... ...Diego, Diego... ...Juami... ...esto es tuyo... ...¿cómo era? ...ganar al club de fútbol... ...es lo mismo... ...qué fino, ¿no? ...parece de ganar... ...pues si, dirá no... ...Águilas... ...Asociación... ...a ver, cuéntamelo tú... ...que lo sabes... ...Las Madres, Las Madres... ...¿cómo lo llamáis al Mister? ...¿cómo lo llamáis? ...Miki... 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 ...6... ...a ver, a ver dónde está el nombre... ...pero que no lo digamos bien... ...Vale, sí, el Betis de Andúja, ¿no? Bueno, aquí tenemos a los pichones de Málaga... ...aquí tenemos a la afición... ...¿cómo estáis? ...¿cómo lo estáis pasando? ...¿bien? ...elche... ...no ha oído bien, ¿de? ...elche... ...de... ...elche... ...vale, ya vamos calentando motores... ...de pequeño... ...yo siempre te seguí... ...que poco a poco... ...me la voy a decir... ...por esos pichones de Málaga... ...pichonero, pichonero... ...pichonero, pichonero... ...a ver, rectifiquemos, pichonero... ...eh... ...eh... ...tenemos que conseguir... ...que el Garrucha Cup... ...llamémoslo como sea... ...podríamos hacer un... ...Levante Cup... ...que siga volviendo a Turri... ...sí, sí, sí... ...¿de qué dependes? ...muchos años... ...enhorabuena y que... ...sí, sí, sí... ...¿de qué dependes? ...muchos años... ...que salga todo muy bien... ...y esto por los niños... ...y para los niños... ...muchas gracias a vosotros... ...es importante que... ...la repercusión aquí a nivel de... ...de esta corta de Almería... ...nosotros no nos conoce mucha gente... ...no tenemos contacto... ...y vosotros solo es que nos podéis lanzar un poco... ...y echarnos un enlace con ayuntamientos... ...y con gente... ...porque sois de aquí, del pueblo, bueno... ...perfecto... ...muchas gracias... ...lo sé... ...¿qué podemos hacer nosotros... ...desde el puesto en el que estamos... ...como medio de comunicación... ...para que esto se vuelva a seguir haciendo... ...es verdad que... ...ya hemos hablado con los organizadores... ...tanto con Pachi como con Javi... ...de que esto tiene que continuar haciéndose aquí... ...en el pueblo de Turre... ...y por supuesto pues en el Levante... ...pero... ...sí, vamos a luchar por ese... ...se me ocurre así ahora mismo... ...ese Levante Cup... ...en Turre por supuesto... ...como sede también Levante Cup 2016... ...vamos a ello Martín... ...por supuesto, lo vamos a conseguir... ...lo vamos a establecer... ...vamos a hablar con la organización... ...y lo vamos a conseguir... ...pues vamos a ello... ...muchísimas gracias Martín... ...¿cómo va ese Turre? ¡¿cómo va ese Turre? ¡¿cómo va ese Turre? ...o sea que ya sí estamos preparados ¿no? ...sí, claro que sí... ...como sigas que estamos... ...muy bien, ¿qué me dice Juan? ...que estamos preparados para siempre... ...muy bien, así me gusta... ...ya somos... ...un equipo... ...que vamos a ser... ...yora, yora, yora... ...¿están contentos? ...están contentos... ...un poquito de sombra... ...un poquito de sombra... ...un poquito de sombra... ...ustedes vienen de Málaga ¿verdad? ...¿de qué parte de Málaga? ...Málaga, Málaga... ...Málaga la capital... ...y algunos de... ...también de alrededor... ...¿cuántos niños vienen? ...pues, ¿cuántos son? ...¿cuántos? ...13, 13... ...13 niños... ...y ustedes son los padres... ...las hermanas, por lo que veo... ...tías... ...claro... ...las tías también... ...y las tías y los tíos... ...muy bien, oye... ...pues bienvenidos a Turre... ...y bueno... ...aquí es que lo que más tenemos de todo es sol... ...y las ranas van con cantimplora... ...tened cuidado de no pisarlas... ...muchas gracias... ...gracias por venir... ...y el족as... Sonido sást 뭐тиña... ...as smiles ...el giro a crow Erías... Uy, из misiones... Pero ya sabes... De ninguna forma... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!